Abuelita, ¿te duele la cabeza? Un poquito nomás, mi amor. Gracias, mi amor. Anda, busca en la cocina algo que comer, mi hija. Y luego sales a jugar. Gracias, mi amor. 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 No, no, no molestes, no molestes. No molestes niña Señala, les luce de zapatos No, ¿no ves que esté con zapatos deportivos? Señala, les luce de zapatos Ya, está bien Pero lo haces bien, no quiero que me los vaya a dañar Mi abuelita, mira lo que conseguí Hijita Pero, ¿cómo conseguiste esto? Me puse a buscar zapatos Ay, mi amorcito Perdóname Te prometo que mañana ya voy a trabajar Abuelita, ahora yo te voy a ayudar Gracias, mi hijita Anita, puedes estar preparando la comidita, mi amor Todavía no me siento muy bien Mi abuelita, ¿cómo? Gracias, mi amor Gracias, mi hija Gracias, mi hija Gracias, mi hija Señor, les luce de zapatos Que no te estoy Mira lo que acabas de hacer, mocosa Te estoy diciendo que no No, no me niet No, no me importa ú Música Oye, ¿qué haces con mi caja? Esta es mi caja, trae, esta es mi caja Suelta, esta es mi caja Música 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 Ahora que le voy a decir a mi abuelita, mejor no le digo nada Mañana volveré a buscar la cajita Abuelita, ¿cómo te sientes? Mucho mejor, mi hijita ¿Y cómo te fue hoy a ti? Bien Qué bueno, mi amor Voy a prepararte la comida Gracias, mi hijita Música Toma mi este plato. Yo ya voy a mi abuelita y ya me comeré. Toma, abuelita. Gracias, mi amor. ¿Y para ti? No, yo no tengo hambre. Ya compré algo en el camino. Ya estoy llena. Está bien, mi amor. Gracias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo mi caja para trabajar. Señora, señores, se me cayó la billetera. Ay, muchas gracias, hija. No sé qué hora ha pasado si se me pierde la billetera. Tengo documentos importantes. Te mereces 20 dólares, niña. Compra algo bueno. Abuelita, ¿qué estás haciendo? No te preocupes, mi amor. Ya estoy mejor. Mira lo que compré esta comida. Ay, mi amor. Muchas gracias. Vamos a preparar lo que trajiste. Todo trabajo honrado es digno, pero no todo lo digno es bien remunerado. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Recuerda que la honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de la gente barata. 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 Gracias.